Oye, mi cielo, ¿no has visto a tu papá? Eh, no. No te preocupes, me aseguro que va a aparecer. Es que no está bien, mi corazón me lo dice. Jorge, tu papá se perdió, márcame cuando puedas. ¡Suéltame! Rosentón, por favor, me estás espantando. Papá, ¿estás bien? Pues qué gusto y placer platicar contigo. Ya tenía un ratito que no platicábamos desde Bunker. Sí. Aquella serie que la verdad me gustó bastante y que ojalá venga una segunda parte. Pero ahora estrenamos algo muy distinto, ¿no? Creo que es algo que nos adentra en una atmósfera bastante original, peculiar, ¿no? Y sobre todo que muestra el sello de México ahí. Y entonces, de entrada, platícame justo cómo te planteaban la serie a ti. Y por qué dijiste, ¿sabes qué? Es que sí quiero formar parte de esto. Pues porque yo nunca había contado algo parecido. Y lo que dices, como esta onda de la representación mexicana en una serie que se pueda ver en tantos países. Y que por lo menos, quien sea descontextualizado, le dices el mariachi y dicen, claro, es México, ¿no? Y de pronto tengo la misma sensación que pasa con la comida, ¿no? Con los tacos, con el mole, con los chilaquiles, que es como patrimonio de la humanidad. Y, pues, nuestro patrimonio. Y, pues, me gusta mucho el hecho de poder contar algo tan mexicano, que sea tan representativo en todo el mundo. Porque, pues, definitivamente la migración a lo largo de la historia siempre nos llevamos, pues, nuestra cultura. Como la gastronomía de pronto puede ser lo más popular, pero en este caso, pues, es esta música de género popular que creo que se puede identificar todos los mexicanos sin que importe tu nivel socioeconómico o estrato social o lo que sea. Todos nos sentimos identificados. Todos tenemos alguna anécdota de mariachis. Entonces, unos podemos estar más pegados, otros más lejanos. Pero definitivamente es algo que nos representa a todos los mexicanos. Y hablando ya un poco más de tu personaje, al principio, bueno, lo vemos en una parte como muy distinta a lo que lo vamos a ir viendo en la serie. Pero, ¿cómo justo se te planteó esta idea de la transición que va a tener tu personaje, ¿no? A lo largo de la serie. Platícame esto. Pues, el personaje de Teo, pues, es, yo creo que también, hablando de nuestra cultura, todos tenemos un amigo irreverente, dicharachero, que siempre saca el chiste, que yo me puedo sentir identificado justo en eso, en que yo siempre estoy afrontando la tragedia o dando puntadas o buscando el chiste a través de cualquier cosa. Y entonces, pues, siempre hay un chiste, ¿no? De la comunión y de la comunidad, pero con este toque cómico. Y entonces, pues, me pareció muy atractivo que este personaje pudiera ser tantas, tuviera tantas facetas dentro de la misma serie y que pudiera interactuar con todos los personajes dentro de la serie. Entonces, me parece un personaje que nunca había hecho dentro de lo que he hecho de comedia. Y me parece sumamente atractivo y la verdad es que fue una gozada porque me daban mucha libertad a la hora de improvisar o proponer. Y muchas de esas cosas se quedan en la serie y a través de las improvisaciones el director volvía a plantear la escena y decir, ah, ¿sabes qué? En esta que no estás, pues, igual y le hace falta este toque cómico que hace que tenga este respiro de, ok, o sea, sí está todo horrible, pero, pues, este, podemos reírnos un poquito o sacar una puntada o un chiste para que siga avanzando la historia. Entonces, pues, me parece muy, muy disfrutable y esperando que le vaya increíble y que la gente conecte para poder hacer una segunda. Por supuesto que sí, porque aparte yo creo que todos queremos un teo en nuestras vidas. Exacto. Todos queremos o todos tenemos un teo en nuestras vidas. La doctora Fernández nos dijo que la música le va a hacer mucho bien a tu papá. Podrían hacer una banda de mariachis. Cuando yo tocaba, lo hacía con mi hermano. Algo es bonito cuando llegas a una producción, te dan esa libertad y sobre todo que se quede, ¿no, Ricardo? Totalmente, totalmente es este, de pronto yo siempre he creído que la comedia está viva, que es como una kombucha, ¿no? O sea, que siempre está viva y uno tiene que responder a lo que funciona en ese momento y a lo mejor no lo que pensábamos que funcionaba en el papel. De pronto puede haber como una estructura más establecida en los dramas, de que es más difícil recurrir a la improvisación. Y cuando tienes la comedia no siempre está el timing que tiene que estar o hay elementos que ayudan a aportar, digo, en cualquier género, pero la comedia siempre se ha prestado mucho más a aportar estas ocurrencias de las cosas que están pasando. Y si sale algo mal en el set o simple y llanamente hay cosas que ves en ese momento, es aprovecharlas. O no hacernos de la vista gorda, como hay un elefante en el cuarto y, bueno, claramente hay un elefante en el cuarto, ¿no? O sea, como de pronto hacer evidente lo obvio. Pues de esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que tú quizás aprendiste o comprendiste más sobre quizás estas profesiones, ¿no? Cuando estuviste con el policía, de mariachi, ¿no? Y qué conociste de ellos que dijiste, ok, ¿no? Y ya después de ese rodaje tienes como una perspectiva distinta. Creo que siempre cuando tú entras a un nuevo set, todo es nuevo, como la vida misma, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar y vas midiendo y como en la vida tienes que improvisar, en el set pasa lo mismo. Y entre más pasa tiempo, más vas conociendo tu personaje, la dinámica de juego, tus compañeros, si cabe o no cabe un chiste, si hay la posibilidad, el entendimiento con el director. Porque muchas veces tú puedes tener una idea, por más buena que sea, y no la quieren, simplemente no pasa, ¿no? No te dan esa libertad. Y, por ejemplo, al convivir con los mariachis, era más entender que éramos la cofradía o la camaradería que yo puedo llegar a tener con mis amigos. Obviamente conocer el mundo del mariachi, empaparme, preguntarles cómo se agarraba la trompeta, cómo nos separan los mariachis, qué se hace, qué no se hace, qué es respetable y qué no, pues eso simple lo sumo a este entendimiento humano del que te comento. Y me da más herramientas para poder contextualizar mis chistes o mis ocurrencias. Entonces, pues la verdad es que fue una experiencia increíble porque yo nunca he sido una persona tan cercana al mariachi y al acercarme a esta profesión, pues me hizo valorar como todo lo que significa y entender que no importa de dónde vengamos o a qué nos dediquemos, siempre está esta cuestión humana por lo cual es tan presente a lo mejor pensando en un Shakespeare. ¿Por qué es tan presente? Pues porque está hablando de la cuestión humana. ¿Por qué puedo interactuar con los mariachis sin ser un mariachi? Porque hay un entendimiento humano del otro, ¿no? Y reconocerte a través del otro es lo que te puede dar las herramientas para poder entender una profesión a la que aparentemente eres muy lejano. El hecho justo de que a lo mejor jamás habías imaginado ponerte el traje, ¿no? Exacto. Ese tipo de cosas que dices, híjole, nunca lo imaginé, mira. No, y da un poder, ¿eh? O sea, te juro que el traje te da como un... te da otra actitud. Y también, pues, me servía mucho y me sirve mucho de pronto tener una especie de disfraz o de máscara para poder tener más libertad a la hora de crear. Porque tal vez si lo hiciera a través de mí, sería otra cosa. Y no necesariamente buena o mala, pero distinta. Y a la hora de poderlo entender más y tener las herramientas, tanto físicas como emocionales, de esta profesión te da una libertad en contexto que hace que estés, digamos, como en tempo o en timing o preciso. Vamos, ¿cuántos mariachis trajiste? Ah, no, son mis primos. Tengo una idea. Fusionar el rock con el mariachis. Muchas felicidades, Ricardo, de verdad. Qué gusto verte siempre en televisión, en series, en cine. Pues muchísimas gracias, muy feliz. Y yo también espero que me vean pronto por ahí. Irán viéndome. Pronto noticias, próximamente. Perfecto, amigo. Pues te mando un fuerte abrazo. Igualmente, que estés muy bien, mi Dani. Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.